Gaby, recién les contaba los avatares de la reunión de ayer, una reunión que durante meses pidió uno de los sectores del oficialismo y que finalmente terminó por concretarse. Uno de los que estuvo allí, una de las figuras principales que se sentaron a esa mesa a conversar en nombre del kirchnerismo fue el Ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, quien tiene la gentileza de atendernos a esta hora para conversar un poco con nosotros. ¿Qué tal, Guado? ¿Cómo estás? Ale Berkovich, acá en Radio con vos. Hola, Berko, ¿cómo andan? Un saludo para vos y para los oyentes y más oyentes. Bueno, gracias por hacerte el rato. Bien, muy bien. La verdad que hoy relanzando el programa y estrenando Artística Nueva, una serie de separadores y cosas, así que contentos. Muy bueno. Pero ayer se dio esta reunión, yo hoy leí el comunicado que salió a la madrugada y, ¿sabes qué? Con franqueza, ¿no? Parece que hubiera costado mucho ponerse de acuerdo en redactarlo. Parece medio como un pastiche de párrafos contradictorios entre sí, como que algunos piensan una cosa, otros piensan otra. Llegan a una síntesis, pero que esa síntesis es bastante trabajosa. ¿Me equivoco si eso refleja lo que pasó o por lo menos lo que está pasando en el peronismo? Mirá, primero tenemos que felicitar a los compañeros y las compañeras que se quedaron a las 2 de la mañana a terminar el documento, ¿no? Porque la verdad fue una reunión muy buena, muy linda, muy necesaria, que duró entre 5 y 6 horas, con lo cual para los pobres compañeros que se quedaron salió bastante bien. Me parece que lo bueno es que se generó el espacio, se generó el lugar en donde se tienen que discutir las ideas, donde se tienen que discutir los métodos. Yo soy uno de los que veníamos pidiendo que como coalición necesitábamos, además de los espacios de gestión necesitábamos tener un ámbito para ver cómo se discuten las mejores ideas para mejorar la vida de los argentinos y las argentinas. Cada cual dentro de la coalición tiene sus espacios de gestión, pero la realidad es que como dirigente político pensamos en el todo. Entonces necesitábamos y necesitamos un espacio para discutir el rumbo general del gobierno, necesitamos un espacio para discutir las estrategias en un año electoral y necesitamos también un ámbito para encontrarnos, vernos, debatir, escuchar, escuchar lo que piensa el otro, escuchar lo que piensa alguna compañera, cuáles son los fundamentos de por qué se hacen o no se hacen algunas gestiones, con lo cual el resultado más allá de la obra literaria o el análisis de la prosa del documento me parece que es muy bueno. Vos, en líneas generales, a ver, para salir a buscar votos en la campaña cuando arranque formalmente y cuando empiecen a dialogar con la población, en líneas generales, ¿bancás esta gestión? ¿Considerás que fue una gestión que cumplió con la promesa que hizo en 2019 a la gente que la votó? Mira, primero, no sé a qué te referís cuando salga, yo estoy caminando a la Argentina como Ministro del Interior, estoy caminando a la Argentina como parte del espacio político que se comprometió a mejorar la vida de los argentinos en el 2019, y voy a seguir haciéndolo desde el lugar que me toque, desde el lugar que mis compañeros y mis compañeras de la coalición definan. Yo, por supuesto, banco el acuerdo que hicimos en el 2019 para ofrecerle a la sociedad soluciones nuevas a problemas viejos, recordemos que nos fuimos en el 2015 con una Argentina desendeudada, perdón, con una inflación, para nosotros el 17, para algunas consultoras el 25, con la industria nacional funcionando y muchísimas cosas más que todo ese orden, todo ese modelo productivo que venía creciendo, que venía generando industrias nuevas y trabajos con sus problemas, por supuesto, fue desarmado, fue desarticularon, ahí voy Camilo, mi hijo me está llamando, ahí voy, perdón, pero... Entonces, digo, eso que se desarticuló entre el 2016 y el 2019 fue lo que nos llevó a tener una coalición más amplia, y hoy sigo pensando lo mismo. Vamos a tener que seguir ampliando la coalición, vamos a tener que seguir sumando a actores nuevos porque a los problemas que tenía la gestión de Mauricio Macri de Cambiemos de la Reta y de Vial se sumaron los problemas de la pandemia y de la guerra. Con lo cual voy a seguir defendiendo todo lo que se hizo bien, voy a seguir caminando y recorriendo las obras que hay a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que son muchísimas, voy a seguir visitando esas pymes, esas empresas que me dicen, por una política de apertura de importaciones tuve que cerrar, por una política del gobierno anterior casi me fundo, voy a seguir charlando con compañeras y compañeros, con gremios que te dicen la cantidad de afiliados que tenían antes y los que tienen hoy, y voy a seguir dentro de la coalición promoviendo que fortalezcamos el ingreso y que peleemos con mucha más contundencia contra los factores que generan inflación en la Argentina. No me parece contradictorio, es más, me parece honesto y sincero decir lo que uno piensa y así como defiendo y valoro todo lo que se hizo en el gobierno, también creo, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, hay que tener otro nivel de contundencia a la hora de luchar contra la inflación y defender el poder adquisitivo de la gente. Bueno, el gobierno está combatiendo la inflación, lo que pasa es que no funcionan las armas que usan para combatirla. Vos, por ejemplo, ¿bancás el ajuste que hizo Sergio Massa en los últimos siete meses? Mirá, para decirlo de alguna forma, nosotros cuando nos tocó participar de una política pública en que era Precios Cuidados, nosotros participamos con muchísimas ganas, con una cantidad de jóvenes yendo a los supermercados, combinando una política pública desde un ministerio con una militancia, vemos que hay herramientas hoy vinculadas al uso tecnológico que también son buenas, vemos que se puede hacer un poco más para pelear contra la inflación, y después, tu pregunta respecto de las políticas, no tenemos que perder de vista que el gobierno de Camimos tomó una deuda con el fondo, que las condiciones del fondo para cerrar el acuerdo tienen que ver con un modelo económico, y es el modelo que votó el Congreso. Con lo cual, lo bueno es remarcar de dónde vienen los problemas, ¿no? Porque tener que administrar las consecuencias de un gobierno que tomó una deuda irresponsable, por supuesto que tiene costos, por supuesto que resolver eso, y es lo que pasó siempre en Argentina. Algunos gobiernos priorizan los negocios del sistema financiero internacional, y otros somos los que comenzamos a ordenar los números, ordenamos el modelo productivo para volver y empezar otra vez a salvar las deudas. Pero te pregunto concretamente, vos decís que hay que hacer más para combatir la inflación, concretamente, ¿de qué otro modo la combatiría el kirchnerismo si tuviera los resortes para hacerlo? Porque ustedes son parte de la coalición, pero el Ministerio de Economía le tocó a Sergio Massa, que es otra parte de la coalición, y él lo está enfrentando con las herramientas que él considera correctas. Yo creo que no es solo un ministerio el responsable de la inflación, el responsable de la inflación es desde el presidente hasta el resto de las estructuras. Me parece que no es la responsabilidad de un ministro, me parece que el gobierno se tiene que poner en formato de guerra contra la inflación, como alguna vez dijo el presidente. ¿Y por qué si él dijo que iba a entrar en formato de guerra contra la inflación? No lo hizo, consideras vos. Es una muy buena pregunta para hacerse la él. Se dijo que vos considerabas que el presidente no tiene códigos. Hace dos semanas cuando vino Lula y hubo una reunión de organismos de derechos humanos donde vos tenés una reconocida militancia. No te invitaron, no fuiste finalmente, y ese no tiene códigos era supuestamente porque vos justamente también competís por la presidencia. ¿Realmente crees eso? No, mira, nunca, primero que es un tema ya resuelto con él, saldado, tuve un desayuno con él donde pudimos conversar cuestiones políticas y personales. Yo nunca dije que él no tenía códigos. Mi discusión tenía que ver con algo muy pequeño que no creo que le interese a la sociedad, que tiene que ver con el funcionamiento interno del gobierno y con una actitud hacia mi persona que ya está saldada y ya se resolvió. Y los espacios que veníamos pidiendo, como la mesa que se subjuntó ayer, son los ámbitos para llegar. A mí me interesa hablar de los problemas reales que tienen que ver con la vida de la gente. Me parece que las discusiones entre dirigentes se tienen que dar a puerta cerrada y nos pagan y nuestra función, y es lo que uno vino a hacer a la política, que es utilizar la política como una herramienta de transformación. Eso es lo que nos enseñó Néstor. Es lo que pudimos ver con Cristina, como el Estado puede, y la política, enfrentándose a determinados poderes fácticos, que son los que siempre usan el esfuerzo de la gente para maximizar sus ganancias. El Estado, la política y la articulación de un proyecto pueden hacer que todos podamos vivir mejor. Eso es lo que discuto, eso es lo que me mueve, eso es lo que me hace levantarme todos los días. No lo que digan de mí, no lo que yo piense de otro dirigente. Ministro, Gabriela Vulcano lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Ahí, al comienzo de la entrevista, usted contaba que anoche, en la reunión que mantuvieron, uno de los temas que se buscó de alguna manera es discutir el rumbo del gobierno. Hasta el momento, desde el presidente Alberto Fernández, hasta aquellos dirigentes cercanos a él, decían que simplemente la reunión era para discutir cuestiones electorales. ¿Ayer se pudieron poner de acuerdo respecto a estos dos temas? Mirá, se discute todo. Cuando uno hace una reunión de las características de la reunión que hicimos ayer, por suerte, se pudieron conversar muchísimas cosas. temas de gestión, temas políticos, temas estratégicos, que por supuesto no van a ser divulgados públicamente, porque es una reunión donde uno planifica y piensa estrategias. Y lo de Cristina fue parte de lo que todos los sectores pusieron en valor. La proscripción, el caudal político de ella, la valoración de la vicepresidenta en las encuestas, hoy es la dirigente que más mide el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hizo los números que tienen ellos en la provincia de Buenos Aires, y tiene números por seis a los de cualquier otro dirigente. Se habló de la proscripción, se habló de actores de poder que vuelven en Argentina a poner en hechos esas fantasías que quizás lo decían verbalmente hace algunos años, de hay que eliminar al kirchnerismo, hay que terminar con el peronismo. Me parece que a 40 años de democracia, a 40 años hay algunos sectores que se cansaron de que tengamos una vida democrática, plural, que uno pueda ganar, perder, que la gente decida que tiene que gobernar. Y ahí es cuando vuelven con la proscripción, vuelven con la persecución judicial, vuelven con intentos de asesinato. Entonces, eso por supuesto fue parte de la discusión, y hubo un gran compromiso de todos los sectores de realizar un plan de acción en contra de la proscripción, de pedirle a Cristina que revea su decisión, y eso fue un consenso. ¿A vos te gustaría que la revea esa decisión? Yo creo que le hace mal, yo creo que el nivel de persecución, el nivel de articulación de los medios y sectores del Poder Judicial pone en jaque el sistema institucional argentino. Es un mensaje mafioso para el resto de los dirigentes. No, está bien, sí, eso ya se lo escuché a varios, pero a mí me interesa saber si vos quisieras que ella, eso que dijo después de la lectura de la sentencia por parte del tribunal, que se echara atrás, digamos, porque ella dijo muy claramente que era decisión suya y que no se iba a postular. Yo creo, sí, sí, te entiendo perfectamente, yo creo que a Cristina no se le puede pedir más, porque dio todo, dio todo como presidenta, se bancó las presiones de poderes nacionales e internacionales, sufrió sobre su lomo muchísimas injurias, ataques personales, pero me gustaría, sí, me parece que es la persona que está en condiciones de pensar una salida, es la persona que conoce el Estado, los números, que conoce cómo juegan los factores de poder, pero yo no le pediría más en lo personal, pero la fuerza política está pidiendo su participación. En caso de que no, de que ella se mantenga en el no y haya una elección, vos venís caminando el país, venís haciendo recorridos de campaña y algo parecido parece estar haciendo Sergio Massa, a pesar de que él lo niega, él dice, no, no soy candidato, no es mi turno, en todo caso en 2027. Ahora, ¿pueden ser candidatos el presidente y dos de sus ministros en un apaso? ¿Sería funcional, no sería un quilombo para el funcionamiento mismo del gobierno? Mira, parte de la discusión de la mesa tiene que ser eso, tiene que ser poner las reglas claras de cómo va a ser el funcionamiento en el caso de que haya paso. Ayer quedó claro para un sector que eso tranquilamente se puede dar y otros pensamos que es muy difícil que haya una paso contra el presidente, pero bueno, será cuestión de consensuar y son cosas internas que poco tienen que ver con las necesidades. Bueno, pero la gente se lo pregunta, o sea, los que miran en la elección por delante dicen, che, ¿a quién voy a votar? Mirá, con esto me fue mal, pero con los anteriores peor, ¿a qué onda? Empiezan a abrigiar las alternativas. Y ahí se ve una necesidad también de más certezas. El presidente dice que quiere ir a competir por la candidatura, a la reelección, pero a la vez en su momento les dijo a los que querían ser candidatos que tenían que dejarlos puestos en el gobierno. ¿A ustedes es una manera de empujarlos hacia afuera, hacer la paso? ¿Vos creés que vas a tener que...? No escuché nunca ese textual del presidente, con lo cual por eso digo dejemos que los ámbitos de discusión, que los ámbitos internos de una coalición vayan poniendo sus reglas. Me parece que lo que se dijo hasta hoy tiene poco que ver con los consensos que se basan a dar en el ámbito correcto. Bueno, un par de preguntitas más y cerramos. Estamos con Guado de Pedro, el ministro del Interior. La verdad que hubo un gran conflicto con la ciudad. El que gobierna la ciudad es un posible presidenciable de la coalición opositora que es Horacio Rodríguez Larreta y vos estuviste involucrado en ese conflicto porque es por la coparticipación, por la guita que ellos piden para el funcionamiento de la policía. Hoy se vieron imágenes de seis policías pegándoles sillazos a un señor que estaba amenazando a la gente con un palo en Barrancas de Belgrano. Y no es el primer episodio rocambolesco, digamos, que protagoniza la policía de la ciudad. ¿Vos creés que ese reclamo puede llegar a mejorar el funcionamiento? ¿Crees que hace falta dinero para que funcione mejor la policía de la ciudad? ¿O en todo caso les están pidiendo la plata por una cuestión también de tironeo de campaña? Mirá, hay dos cosas. Una es la conducción de la policía de la ciudad de Buenos Aires que se hace más allá de los recursos que tenga la ciudad de Buenos Aires. Porque desde que nosotros comenzamos a transferir los recursos para el funcionamiento de la policía de la ciudad de Buenos Aires, la policía funciona. Con lo cual lo que hizo el gobierno del presidente Fernández es volver a recuperar fondos que eran del resto de las provincias, fondos que hoy van para escuelas, para rutas, para puentes, fondos que hoy van a tener una Argentina federal que tenga trabajo, empleo, fondos que van a todos los argentinos y las argentinas. Con lo cual el funcionamiento de la policía de la ciudad de Buenos Aires está garantizado. El modo en que funciona tiene que ver con una política y con una orden política hacia el funcionamiento de la ciudad de Buenos Aires, de la policía de la ciudad. A mí me gustaría remarcar que en esta discusión sí podemos ver cómo otra vez cambiemos, que supuestamente era un partido que se decía que era la nueva derecha, que venían con una intención de participar democráticamente en las elecciones. Recordemos que el grupo Macri se benefició con las dictaduras militares, que hicieron negocio con las dictaduras. Todo ese sector que siempre trabajó desde las sombras en contra del peronismo, esta vez venían con una pátina de modernidad, de marketing, a participar democráticamente. Bueno, son ese sector... Lo primero que hizo cuando llegó al gobierno fue romper el pacto federal que hay en Argentina desde hace muchísimos años, que costó mucho, que tiene mucha historia, que tiene muchísimos años de acuerdos, de consensos, que tiene que ver con la ley de coparticipación federal, que tiene que ver en cómo se distribuyen los recursos de los argentinos para que no quede todo en el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Es una historia que lleva más de 200 años, centralismo, federalismo... Entonces, lo primero que hicieron fue romper el pacto federal. ¿Cómo? Triplicando los recursos que iban a la ciudad de Buenos Aires mediante un decreto. Como recibieron quejas y como se juntaron la mayoría de los gobernadores y gobernadas en la provincia de San Juan, al mes o al poco tiempo quisieron justificar que ese aumento tenía que ver con el traspaso de la policía. El traspaso de la policía, según la Constitución Nacional, requiere de una ley. No hicieron la ley, pero sí triplicaron casi los fondos. Cuando se pusieron a defender esos fondos que recibían del gobierno nacional, dijeron que con esa vuelta de los fondos al resto de las provincias, la ciudad de Buenos Aires se quedaba sin obra. Con lo cual, ellos mismos están diciendo que el gobierno de Mauricio Macri benefició arbitrariamente benefició a la jurisdicción de la Argentina que más servicios tiene, tiene 100% o casi 100% de luz, de agua, de internet, y lo que nosotros pensamos que es justo que esos fondos sigan yendo como fueron hasta el año 2015, a planes de obras que tengan que ver con el desarrollo de la Argentina, que pongan en valor el interior, que pongan en valor la cultura, la producción y la identidad de todos los argentinos que necesitan cuestiones mucho más básicas. Necesitan agua, necesitan cloaca, luz, gas. Entonces, ese partido político moderno vino otra vez a concentrar. Y después, con el intento de asesinato de Cristina, con el lobby y la situación promiscua que hay en la quinta de Mauricio Macri, donde se juntan jueces, fiscales y políticos, vimos cómo primero rompieron el acuerdo federal y ahora rompieron el acuerdo democrático. Intentaron asesinar a la vicepresidenta y ahí vimos vínculos con Patricia Bullrich, vimos vínculos con empresarios de Cambiemos. Entonces, me parece que la elección que viene tiene que ver con eso. Si vamos a seguir teniendo una Argentina que está en una región que no tiene conflictos, que no tiene guerras, si vamos a seguir pregonando que en nuestro país le sigamos viniendo nunca más a la violencia política. ¿Vos creés que, por ejemplo, si sigue así esta investigación a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, no se va a saber nunca quién intentó matar a Cristina o quién instigó a que intentaran matarla? Yo desconfío de Comodoro Piz, desconfío porque ya tenemos pruebas contundentes de los vínculos que tiene el macrismo con los jueces, con los camaristas. Tenemos el ejemplo del lago escondido. Sí, sí, acá hemos desplegado muchísima información en torno a esto, porque a mí también, la verdad que me parece súper promiscuo y espantoso y son vínculos, además, que me parecen muy difíciles de explicar. Me están ya diciendo que nos recontra, fuimos de tiempo, guau, te agradezco por este tiempo. Te voy a hacer una última porque vos hablás ahora de los vínculos y de las cosas que te generan desconfianza en Comodoro Piz. La última vez que vi una foto tuya con Barrio Nuevo, te digo esto a riesgo de que se enoje alguien de los que trabaja con vos o a riesgo de que tenojes vos. Vos sos de los que siento por ahí generacionalmente y hasta en algunos valores más cercanos del kirchnerismo. O sea, vos estuviste en 2001 en la diagonal tirándole piedras a la policía que reprimía, yo también, te reprimieron, te caeron a palos, a mí también. Tenés un montón de características que, qué sé yo, otros referentes de la cámpora son ultra-archi-mega-millonarios y ahí yo no me siento tan identificado, qué sé yo. ¿Por qué te sacás tantas fotos con Barrio Nuevo? Ahora, a fin de enero, te sacaste una tercera en menos de un año. En octubre él dijo que sos un gran dirigente y no sé qué. Yo pienso en Barrio Nuevo, pienso en los peores valores del sindicalismo empresario, el menemismo y todo eso. ¿Me explicas cómo funciona eso en la lógica de ustedes? Mira, primero, no creo que tengamos en la organización nuestra ultra-archi-mega-millonarios, los que tenemos más... Yo soy uno de los que tiene una declaración jurada más abuntada, pero tiene que ver con la sucesión de mis padres, que eran viviendo en una familia agropecuaria, que tengo tambos, soy productor, que produzco, y también con una indemnización que recibí. Así que no me parece que haya dirigentes archi-mega-millonarios, me parece que... Bueno, está bien, mucho más acaudalados que yo, no importa, no tiene que ver con eso. En todo caso, más me interesa... Sí, pero digo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que... Digo... Son realidades. Tengo un campo heredado por una situación personal, digamos. Sí, sí, pero no te estoy cuestionando eso en absoluto, y además, en todo caso, lo importante es a quién benefician con las medidas que impulsan desde el gobierno. Por eso digo, y así el resto, no sé por quién lo decís, pero no hay ningún compañero nuestro, ni ninguna compañera nuestra, que haya estado en un hecho de corrupción, no hay nadie que no... Si lo que tiene, lo tiene en mi caso, producto quizás de una situación fea familiar. Después, digo, lo de Luis Barrio Nuevo, te digo, me parece que no nos fue mal o no nos fue bien a los argentinos cuando nos olvidamos cuáles son los objetivos comunes. Me parece que hoy Argentina necesita de muchísima fuerza política, de muchísima fuerza social, de muchísima conciencia en la población, de muchísima conciencia también en el periodismo, de entender que lo que viene sigue siendo complejo, que lo que viene es otra vez al gobierno que le toque administrar en el 2024, volver a discutir la deuda con el Fondo Monetario Internacional, volver a discutir otra vez con los fondos de inversión. Y eso requiere fortaleza, eso requiere de un gobierno que sume voluntades. Yo, como decían algunos, yo no le voy a preguntar de dónde viene, sino hacia dónde van. Así fue como hicimos que en el 2019 podamos sumar voluntades que teníamos visiones de la Argentina totalmente distintas. Yo hoy voy a seguir intentando ampliar el frente, voy a seguir sumando voluntades con objetivos claros. Claro. Uno, cómo resolvemos la deuda que tomó Mauricio Macri. Otro, cómo peleamos contra la inflación. Tercero, cómo mejoramos el poder adquisitivo. Cuarto, cómo tenemos una Argentina federal. Cómo desarrollamos las economías regionales. Bueno, por eso, pero por eso te digo, un sindicalista que está atornillado en un sillón hace 40 años con pibes que laburan en los bares por 70 lucas, en negro y son gastronómicos, qué sé yo, a ellos no les mejoró mucho el poder adquisitivo Barrio Nuevo. Berco, los gobiernos peronistas nuestros, el de Cristina, le mejoró a los gastronómicos y le mejoró a todos los trabajadores y trabajadoras, sin preguntarle quién era el secretario general. Con lo cual, si hoy hay un gremio, hay una diligencia de un sector, de los trabajadores argentinos que quieren acompañarnos en un proceso, bienvenidos sean. Yo digo, me parece que tenemos que también empezar a pensar en cuáles son los objetivos centrales del próximo gobierno y empezar a sumar voluntades. Voluntades son trabajadores, dirigentes, productores, empresarios. Me parece que la división eterna, la división eterna por cuestiones personales no es buena. Me parece que hay que empezar a sumar fuerzas. El mundo está complejo. Es más, te diría que hay algunas políticas del próximo gobierno que tienen que ser consensuadas con todas las fuerzas políticas. Y digo, todas, todas, incluso aquellos sectores que han roto pactos y sí, yo voy a intentar trabajar en conseguir acuerdos básicos que hagan que Argentina funcione. Clarísimo. Guado, gracias por este rato. Te mando un abrazo. Otro abrazo, gracias. Guado de Pedro, Ministro del Interior. Acá pasaron cosas. Pasaron cosas.